Este domingo en Bendita TV Pero tenés pensado que lo que querés hacer en el futuro Bombas Bombas, bombas, bombas Nos visitan el mago Daniel K Me encanta la televisión, me encanta la magia Abigail Pereira Bueno, a mí me estoy en Bendita TV, me las ponen todas Y Rubén Raga Y nunca cobré un mango Pero en la Expo Cannabis Descontrol remoto El... Es gana, entusiasmo El... Corer, correr, correr, correr Y la Santa en vivo Bendita TV, décima temporada ¿Tienes más chance, Pedro? ¿Tienes cinco minutos que yo? ¿No te lo tienes que ir a la tarde? Porque están tocando ti ¿Qué va a hacer? No me quedo Este domingo, después de Ahora Caigo En el 10, el canal uruguayo